Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y hoy estamos en una nueva noticia de nuestro canal de ciencia, tecnología y misterio Atención porque estamos en una noticia muy importante ya que Marco Polo pudo haber descubierto América dos siglos antes que Colón Lo que estáis viendo en pantalla es el documento analizado por el instituto smithsoniano que revela que el explorador italiano pudo haber viajado a la costa de Alaska en el siglo XIII La verdad es que este documento contiene texto en italiano, latín, árabe y chino y la publicación que ha estudiado esto subraya que el mapa con el buque, que es como se le llama tiene un estilo diferente de otros documentos realizados en la misma época El mapa revela lugares que no solo se mencionan en los diarios de Marco Polo, sino también en otros documentos históricos Según indican, la nueva tierra, como era conocida, según indican los documentos fue llamada la península de Focas y estaba dos veces más lejos que China, que Kazmakka Los documentos afirman que Marco Polo salió a la búsqueda de nuevas tierras y el análisis de estos documentos han revelado que Marco Polo llegó a la citada península de las focas y encontró a gente que llevaba la piel de focas, comía solo pescado y vivía en chozas excavadas en tierra Los documentos también mencionan un gran glaciar que se extendía hacia el mar La verdad es que, pues bueno, este mapa revela que el explorador italiano del siglo XIII Marco Polo pues podría haber sido el primer europeo en descubrir América dos siglos antes que Cristóbal Colón pues llegará al continente, según cuenta la revista del Instituto Smithsoniano Así que aquí os dejo en pantalla el mapa y bueno, un misterio más en nuestro día a día, ¿no? de la humanidad Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!